¿Dónde ganas la verdad? Llorado sola, dando promesos por la vida Ella se fue una novenenita y a mí su llanto no me dolía Y si es feliz Dios la bendiga Y si va llorando quiero pedirle perdón Y si murió mi vida en el hoy No descante Aunque muriera Sé que le hice daño Y si no le encuentro para pedirle perdón Aún después de muerto le pido permiso a Dios Y si te dejame estar Pero diga ¿Qué quieres? Me conmigo, no descontrol Déjame llorar Después de verle una sonrisa Podré vivir como a ti Si mis buenos deseos o mis bendiciones Fuera tu orilla, tu suerte o tu desgracia Que hubiera sido alguien en tu vida Lástima, no puede ser nadie Dios te bendiga y ojalá Che, no hay que ir No descanses Aunque muriera Sé que le hice rayo Al aprenderla Y si no la encuentro Para pedirle perdón Aún después de muerto Le pido permiso a Dios Y si Él me deja regresar Yo de rodillas le diré Perdóname No llores sola Déjame llorar Junto con ti Después de verle una sonrisa Podré vivir como a ti Tranquilo 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 Gracias.